Bienvenidos al mes más esperado, bienvenidos al mes de la belleza de Tienda Sirena, porque caramba, es justo, hay que consentirse de pieza a cabeza. Acompáñenos a conocer todas las novedades y el surtido de productos que trae para nosotros Tienda Sirena y los tips de los expertos para lucir la belleza que tiene cada uno dentro de manera espectacular. Y yo tengo una conversación, muchas gracias, muy interesante, así que quiero que me acompañe Mayuri Germenos, quien es Category Manager de Cuidado Personal. ¿Cómo estás, Mayuri? Muy bien, gracias a Dios, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios, feliz de formar parte de este mes de la belleza de Tienda Sirena. ¿Qué nos trae este mes de la belleza de Tienda Sirena? Este mes estamos teniendo muchas novedades para el área de cuidado capilar, cuidado personal en general, para que las personas se puedan mimar su piel, cuidarse, tanto para hombres como para mujeres, claro está, y también vamos a tener para el área de niños. ¿Qué duración van a tener estas ofertas? Las ofertas van a estar vigentes en todas las tiendas Sirena, desde el 8 de abril al 6 de mayo. ¿Y cuáles son las categorías que van a estar participando este año? Van a estar participando maquillaje, complementos, sí, la parte de cuidado capilar, cremas corporales, faciales, dermocosmética, en general todo lo que es cuidado personal. Muy importante, vamos a hablar de los beneficios que trae Mes de la Belleza para los clientes Sirena. Los clientes Sirena puedan participar en talleres virtuales que vamos a tener, Give it Away, Masterclass y aprovechar obviamente todas las ofertas que tenemos desde todo este mes. Manténgase atento a todos los clientes Sirena. Las publicaciones porque a través de nuestras redes van a saber las ofertas, las promociones y todas las actividades virtuales que tenemos este año como innovación de nuestro Mes de la Belleza. Señores, llegó el más esperado. Gracias por acompañarme. Disfruten del Mes de la Belleza de Tienda Sirena. Buenas noches. Qué bueno que estén con nosotros en Fiestas y Personalidades. Muchísimas gracias a los que nos siguen en las redes sociales. Entran a nuestra página web www.fiestasypersonalidades.com. Por supuesto, a quienes nos sintonizan cada domingo a las 7 de la noche aquí, Canal 4 RD, a las 9, Canal 8, Mi Avisión de Puerto Plata y UnicRadio.net, Radio y Televisión, señores. Fiestas y personalidades en estos 16 años. Definitivamente estamos fortalecidos. Ahí sí. Este es el mes aniversario de nosotros, señores. Los muchachos que tenemos unos mesecitos aquí en el canal, pues sí, 16 años ya de televisión de calidad. Y ahora aquí, televisión de todos. Tenía que decir muchas cosas. Vamos a ver, para que Dayana no me jale los cabellos. Tengo estos regalitos aquí que ustedes dirán, ¡ay, qué regalito para la periodista! El día 5 fue el día del periodista. Nosotros recibimos varios regalitos. Aquí es la gente del Grupo Ramos, La Sirena, Alina Abreu también nos mandó un detalle. El Ministerio de Industria y Comercio, en mi Pymes, nos mandó también un detalle. Todos mis amigos que nos mandaron mensajes en las redes sociales. Yo tengo 20 años de trayectoria ya como periodista. En esta semana se hizo un almuerzo en el Palacio Nacional. No estuve porque hay que confirmar a tiempo, señores. Entonces, me decían, había muchos blogueros, había muchos periodistas que no conocemos. Y verdaderamente, el periodismo está bastante relajado. Y no estoy criticando al que no tenga títulos, al que no haya ido a la universidad, como esta servidora que se fajó en la UAS, en APEC, en España, hice cursos. No es por eso, y no echando, ¿verdad? Pero hay muchos que tienen una trayectoria de años que, aunque no la han estudiado, saben mucho más de lo que la han estudiado, porque todo es relativo en esta vida del Señor. Pero ustedes saben que hay unos enganchados que ponen una paginita web, que copian las noticias de todos los otros periódicos, y ya se creen comunicadores, y no es así. Tenía que decirlo, y se dijo. Me excusan, pero tenía que decirlo. Gracias. Seguimos en la semana del periodista. Creo que son dos semanas que Mercedes Castillo, presidenta del Colegio Dominicano de Periodistas, está haciendo una serie de actividades, conferencias, y fuimos a una misa. Estuvimos, ¿verdad? No yo, pero una comisión importante en el Palacio con el presidente Luis Abinader. Y así se van a hacer actividades. Tenemos el diplomado y tenemos muchas capacitaciones. Así que un abrazo para todos los periodistas. Y recordemos que la ética y el buen ejercicio es que nos hace. Todavía podemos lograrlo. Vamos a ver. Cuando hablamos de Jack Veneno, mucha gente no se acuerda, porque la nueva generación no tenía esos datos. Y ahora incluso se han sorprendido porque La Roca, este luchador, este actor de cine, escribió en inglés, escribió en sus redes sociales, La Roca. Dio el pésame a la familia de la República Dominicana, que somos todos, por el fallecimiento de Jack Veneno. Pero cuando la gente leyó lo que se resaltó en los medios de comunicación, de la trayectoria deportiva, de que fue viceministro de deportes y de todo eso, ¡ay, pero qué importante! Era Jack Veneno. Muchas veces pasa eso, pero yo creo que a él se le hizo reconocimiento, varios programas, y él incluso confesó en uno de ellos que estaba vivo por el amor y el cariño de su público, que en aquel tiempo, en el Tetelo Vargas, ¿verdad, muchachos? ¿Era qué se llamaba? Ahí era que iban a ver la lucha libre de Jack Veneno y que era un deporte, quizás aquí no se hace mucho, ustedes saben que en Estados Unidos y otros países sí, se nos fue, pero yo creo que tiene un legado y tiene una importancia en el deporte de la República Dominicana. Señores, muchos cines, vienen por ahí muchos cines, se habla de algunas piraterías, van a suceder muchísimas cosas, después de esta pandemia vamos a encontrar cualquier cosa, pero el arte y la cultura deben surgir de nuevo, el teatro ya está, ya abrió el teatro, vemos que también los teatros que no son tan grandes como el Teatro Nacional, Bellas Artes, pues también están anunciando sus shows, vamos a apoyarlo y con toda la precaución porque la gente debe entender que no hemos pasado, no hemos rebasado el COVID-19 y aunque sí podemos salir, ¿verdad? Porque no estamos atados a la casa. Tenemos 45 días más, ¿verdad? El presidente Luis Abinader anunció que a partir del 16 de abril seguimos 45 días de confinamiento, pero podemos hacer las cosas con prudencia porque la economía debe volver. Esta semana David Collado hizo una rueda de prensa donde hablaba de que en febrero, marzo de 2021 habíamos superado esta crisis y que van a venir más turistas y que debemos reactivar la economía y que definitivamente vamos a seguir creciendo. Él estará en el mes de mayo en la feria de Fitur de España, que también es una feria grandísima de turismo y que la República Dominicana esté ahí representada para que podamos nosotros seguir surgiendo con el turismo, que es una parte superimportante de la economía de la República Dominicana. Antes de hacer la pausa, un beso, un abrazo a toda esa gente que nos sintoniza. Fiestas y personalidades, la Hacienda Estrella, Tomás Llora y mi Semana Santa fue muy buena. Nosotros tenemos cositas especiales este mes de aniversario de fiestas y personalidades. Seguimos con mucho más. Saludos y bienvenidos. En esta ocasión viajé a Dubai y a Bahamas para ver qué unen estos dos destinos en términos turísticos a través de esta nueva entrega de Recorriendo con Salvador. Atlantis Bahama y Atlantis Dubai son dos complejos hoteleros de fama mundial. Cada uno posee cinco estrellas debido a sus excelentes servicios y sobre todo a sus instalaciones. Atlantis Paradise se inauguró en el 1998 y el mismo hotel pero en Dubai se abrió al público en el 2008. El concepto es casi igual, pero debido a las condiciones de ubicación tienden a diferenciarse en algunas cosas. El Atlantis Bahamas posee hermosas playas en sus alrededores con vista al Caribe, mientras que el de Dubai presenta una hermosa playa artificial difícil de creer cuando la ves. Debido al mercado, el Atlantis Dubai tiende a ser más lujoso sin quitarle mérito al Atlantis Bahama que posee características que la destacan en comparación con otros complejos del área. En el Atlantis Bahama se invirtieron más de 800 millones de dólares con el objetivo de realizar el mito y la leyenda de la ciudad perdida de Atlantis. El mismo posee 50.000 criaturas marinas representativas de 200 especies, mientras que el Atlantis Dubai acoge a 65.000 animales marinos y su costo en su construcción fue de 1.200 millones de dólares. Esto es lo que diferencia Atlantis Bahama del Hotel Atlantis en Dubai. Luego de conocer este hermoso hotel que es Atlantis, aquí en Dubai no despedimos este recorrido por el día de hoy. No dejen de seguirme a través de las redes sociales y recuerden que dentro o fuera del país siempre habrá un recorriendo con Salvador. Hasta la próxima.